¿Por qué no es fácil ser asertivo? ¿Por qué no surge de forma natural? Creo que el primer motivo es que somos animales y tenemos una respuesta fisiológica de lucha o huida. Ante una situación estresante, por nuestra sangre fluirán sustancias químicas como la adrenalina. El objetivo de estas sustancias es ayudarnos a huir o responder luchando. Pero generalmente en el trabajo huir o luchar no son respuestas apropiadas. Los animales solo tienen dos opciones, huir o luchar. Nosotros tenemos una tercera que es conversar tranquilamente para lograr una solución que funcione para ambas partes. Esta es la esencia de la asertividad. No ser agresivo ni sumiso, sino calmadamente buscar un resultado aceptable para todos. Veamos lo fácil que es entrar en una situación de huida o lucha y lo inútil que es. Estaba haciendo un recorrido en bicicleta de 30 kilómetros. A poco de empezar pasamos por una casa y un pastor alemán me persiguió ladrando. Me asusté y pedaleé más rápido. Entré en el modo huida. La adrenalina se me disparó. Pedaleé. Fui más rápido que el perro y escapé. Entonces empecé a pensar, ¡Ese perro se las verá conmigo! Sabía que al final de la ruta pasaríamos por la misma casa. Me pasé los 30 kilómetros pensando en el perro. Voy a agarrar el inflador de la bici, bajarme y gritarle. Al llegar estaba dispuesto a ello. Ya tenía el inflador preparado, pero por supuesto, el perro no apareció. ¿Estaría durmiendo? Me pasé todo el recorrido enfadado, listo para este perro, y así quedó la cosa. Aún pienso en ello. No saqué el asunto. Nunca me vengué del perro. Lo que debería haber hecho es olvidarme, pero es difícil por todas esas sustancias químicas que fluyen por tu sangre. La moraleja de esta historia es que con un animal no hay opción. O dominas o te dominan. Pero con una persona la tercera opción es la mejor. Otro motivo por que no somos asertivos automáticamente es nuestra educación. La escuela es una jungla donde huyas o luchas. Los niños no saben de asertividad. En este sentido, siguen siendo animales. Uno de mis compañeros tenía pánico a las avispas. ¿Y qué pasaba? Cada vez que abría el escritorio, encontraba una avispa. Éramos terribles. Era una jungla. En nuestra educación, nuestra primera experiencia de socialización no fomenta la asertividad. Puede que los modelos de conducta que tenemos a esa edad sean nuestros padres, que quizás son buenos, pero puede que no. Puede que sean estrellas de rock o actores, héroes de acción o princesas. Podemos tener muchos modelos a seguir y muchas veces no son muy constructivos en cuanto a la asertividad para las situaciones difíciles de la vida. Ya tenemos dos motivos. Nuestra parte animal y nuestra educación. Pero hay un tercero. Y es que las otras dos opciones, ser agresivo o demasiado sumiso pasivo, tienen ventajas tentadoras. Pero no son tan buenas como suponemos. Solo nos lo parece. Piensa en las ventajas de ser agresivo. Creemos que si somos agresivos, conseguiremos lo que queremos. Y puede que a veces funcione. Pero la mayoría no. Porque el otro nos lo devolverá o se vengará más adelante. Harás un enemigo y al final te costará más. Ser agresivo no es una buena estrategia de vida. ¿Y ser sumiso? ¿Dejar que los demás consigan lo que quieren para caerles bien? La ventaja que vemos es una vida más fácil y que todos te aprecien. Pero en vez de decir algo al momento, acabas guardándotelo. No consigues lo que quieres. Tendrás más estrés y nunca zanjarás el asunto. Un ejemplo de cuando no era asertivo. Yo compartí a la oficina con Paul. Me irritaba que no contestara mi teléfono cuando yo salía. Nunca me dejaba mensajes y yo siempre le decía quién lo llamaba. Pero un día, hizo algo que no me gustó nada. Trajo la comida a la oficina. Huevo frito y alubias. Toda la oficina apestaba alubias. Pensé que si lo volví a hacer, le diría algo. Y decidí no decir nada. Esperaría la segunda oportunidad y nunca lo volvió a hacer. Lo ridículo es que años después, seguía dándole vueltas y pensando que se lo diría, porque nunca zanjé el asunto. Y seguro que si lo volviera a hacer, me lo hubiera callado hasta que lo hiciera cinco veces. Entonces habría pasado de ser demasiado sumiso a ser agresivo y le gritaría, Paul, deja de comer eso. Hubiera sido una mala reacción. Y él hubiera dicho que no sabía que me molestaba porque nunca dije nada. Guardárselo y explotar y pasar de un extremo al otro no es buena idea. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es aceptar que somos animales y tenemos todas esas sustancias químicas circulando por nuestro sistema. Después deberíamos usar el poder de nuestro cerebro consciente para controlar cómo reaccionamos, para pensar antes de actuar, porque tenemos control sobre cómo actuamos. En eso consiste este curso, ser consciente de ti mismo y usar las mejores estrategias. Veremos situaciones en las que podrías haber sido más asertivo. Quizás fuiste más agresivo de lo que deberías o demasiado pasivo y permitiste que otros se salieran con la suya. Piensa en estas situaciones y si el término medio hubiera sido más productivo. parte de la asertividad es una cuestión de derechos, los tuyos y los de los demás. Tu objetivo es defender tus derechos a la vez que respetas los de los demás. Yo tengo derecho a llevar esta camisa y tú, ¿a qué no te guste? Yo tengo el derecho de ignorar que no te guste. A mí me gusta. Si de verdad la odias, debería respetar tu derecho de odiarla y ponerme otra. Otros derechos. Que te escuchen. En una reunión puede que digas algo y no te oigan y que pienses, no lo voy a repetir porque no quiero aburrir. Pero tienes derecho a que te escuchen. Tienes el derecho de repetir todo hasta que entiendan lo que dijiste, aunque no estén de acuerdo. También tienes derecho a decir cómo te sientes. Todos tenemos derecho a decir qué nos parece algo. Si algo no nos gusta, tenemos el derecho de que así sea y de expresarlo. Algo de lo que me arrepiento es haberle enseñado a mi mujer la frase no tengo que justificar mis sentimientos. Que use conmigo muchas veces cuando le digo ¿Por qué no quieres ver esta película? O ¿Por qué no te gusta? Me dice no tengo que justificarlo. Y es verdad. Puede tener los sentimientos que quiera y no tiene que justificarlos. Otros ejemplos de derechos son en una reunión decir algo impopular. Una vez en una reunión ya nos estábamos yendo por las ramas. No progresábamos y recuerdo que dije no estamos consiguiendo nada. Todos se quedaron callados y me agradecieron que lo hubiera dicho. Todos lo pensaban pero nadie era lo suficientemente asertivo como para decir ¿Qué está pasando? Tienes derecho a expresarte. Reflexionas y sueles defender tus derechos. ¿Qué derecho no has defendido recientemente? Y además ¿respetas los derechos de los demás? Esto puede ser difícil porque cuesta verlo desde otra perspectiva. ¿Estás seguro de que respetas los derechos de los demás? Recuerda que eres responsable de todo lo que piensas, dices y haces. Si no respetas los derechos de alguien o no defiendes los tuyos eres el responsable de haber decidido no hacerlo. Piensa en tus derechos y piensa si existen áreas que puedes reforzar respetando más a los demás. Hemos hablado de los derechos que los defiendas o no depende de si crees que mereces defenderlos. ¿Estás satisfecho contigo? Y que defiendas los derechos de los demás y respetes sus puntos de vista depende de si crees que merecen tener esos derechos. La idea de estar satisfecho contigo mismo es esencial en la asertividad. No hablamos de si crees que eres perfecto o mejor que los demás. Solo tienes que estar contento contigo como persona. Te mereces tener derechos y defenderlos. Piensa en esto. ¿Crees que eres una persona aceptable? También reflexiona sobre los demás. Tu punto de partida con otras personas ¿es que te caen bien o no? Para una relación no será bueno que partas de que la otra persona no te cae bien. Podemos trazar una matriz de dos por dos. En el eje vertical vamos a poner si te cae bien o no. Bien y no. En el eje horizontal vamos a poner si te caen bien los demás. ¿Te suelen caer bien los demás o no? Si te fijas en las combinaciones la parte superior izquierda es nuestro objetivo para que nuestras relaciones sean fructíferas. Los problemas empiezan en las otras casillas. Aquí creemos que somos buenos al igual que los demás. Aquí está la asertividad y es nuestro objetivo. ¿Y qué pasa a la derecha? ¿Crees que eres aceptable pero la otra persona no? Es la casilla de la agresividad. Y hay personas atraídas hacia esta casilla que parten de la idea de que la gente es idiota. Un ejemplo que me contaron sobre un hospital. Un doctor había examinado a su paciente y se lavó las manos. No encontró toallas. Así es que sacó la cortina, se secó las manos con ella, la tiró al suelo y dijo ¡Enfermera! No hay toallas! Eso es muy agresivo. Se cree que es la única persona inteligente y que el resto son idiotas. No es un buen punto de partida. Eso perjudicará sus relaciones. Cuando necesite la ayuda de otros, no estarán de su lado. No es un buen inicio. Las enfermeras en esta situación están en la parte inferior izquierda, la casilla de no para sí mismas. Puede que estuvieran escondidas detrás de una camilla pensando ¡Hemos molestado al doctor! y puede que pienses que no hay mucha gente que se posiciona en la casilla de no, pero la verdad es que sí. ¿Te gusta mirarte en un espejo? ¿Te gusta tu voz en el buzón de voz? A muchas personas no les gusta su apariencia o su voz por no hablar de otras complejidades de su personalidad. El mundo nos empuja hacia la casilla del no. En las revistas femeninas siempre hay gente guapa, retocada y de apariencia perfecta. Nos presionan para parecernos a la mujer o al hombre de la portada. También hay revistas masculinas. Es muy importante que estés a gusto contigo mismo y que tengas un mantra que diga ¡Nadie me va a empujar a esa casilla! Estoy bien, no soy perfecto, pero soy lo suficientemente bueno y el mundo no va a decir que no lo soy. Yo decidiré si lo soy o no. Hay otra casilla más. Esta es insostenible. No puedes posicionarte en ella. Muchos adolescentes empiezan en ella. No se sienten bien, tienen espinillas, no consiguen novia, todo es muy difícil y cuando empiezan a perder el respeto por sus padres y descubren que tampoco tienen la respuesta, se van moviéndose a la casilla de la derecha. El problema es que no hay nada a lo que aferrarse, todo está mal. La teoría dice que saldrán o bien hacia la caja de la agresividad, todos son idiotas, nadie me entiende, no les gusta mi ropa, no tienen mi gusto musical o volverán a la casilla de la depresión. No soy lo suficientemente bueno. Vayan a la que vayan, deberían encontrar su camino hacia la casilla superior izquierda, creer que no están tan mal y que el mundo no está tan mal y seguir con su vida. Piensa en qué casilla estás ahora. ¿No te sientes a gusto contigo o asumes que los demás se equivocan? Espero que estés en la casilla superior izquierda, a gusto contigo y con los demás. Tú decides si estás a gusto, nadie puede empujarte a la casilla del no. Existe una combinación que aún no hemos visto, la pasivo-agresiva. Hemos visto la opción pasiva o sumisa, que son lo mismo, la agresiva y la asertiva, la correcta. ¿Y qué pasa si no respetas los derechos de nadie, ni los tuyos, ni los de los demás? Es una actitud pasivo-agresiva, la peor combinación, no es un punto medio, todos pierden. Te daré un ejemplo, una historia que me contaron en un curso y seguro que es real. Una mujer se había comprado un coche nuevo, barato, pero nuevo, el primero que tenía y estaba orgullosa. Manejó hasta el supermercado y aparcó al lado de un Rolls-Royce, que era de una señora refinada. Cuando la señora bajó de su coche, abolló con la puerta lateral del coche nuevo. Las puertas de los Rolls-Royce pesan mucho. Esta señora ni se dio cuenta. Golpeó la puerta, bajó del coche y se fue al supermercado. Y entonces la del coche nuevo vio la abolladura. ¿Qué haría si te pasara a ti? Hay varias opciones. Podría ser pasivo y pensar, menuda suerte tengo. Podría ser agresivo y gritarle a la mujer, ¡me has estropeado el coche! La mejor opción es ser asertivo, acercarte a la mujer y decirle, perdón, no se habrá dado cuenta, pero me ha abollado el coche. Podría pagarlo, probablemente le parezca bien. La peor opción, la cuarta, es la pasivo-agresiva, que es lo que hizo esta señora. Con sus llaves rayó el Rolls-Royce de un lado a otro. Si lo piensas, todos salen perdiendo. Esto no ayuda a nadie. Su coche sigue teniendo una abolladura y ahora el Rolls-Royce está también rayado. Está siendo agresiva, no contra la mujer, sino contra el coche, y eso no resuelve nada. La propietaria volverá, verá lo que le hicieron a su coche y no sabrá por qué. La opción pasivo-agresiva es muy tentadora. Debido a las sustancias químicas que tenemos en la sangre, nos sentimos agresivos y no somos lo suficientemente asertivos como para enfrentarnos a la persona. Un ejemplo común de la actitud pasivo-agresiva es criticar a la gente a sus espaldas. Estás siendo agresivo con esa persona, pero pasivo porque no te enfrentas a ella. Piensa si has sido pasivo-agresivo recientemente. ¿Es una tendencia que tienes? ¿Cuál sería la opción asertiva? ¿Qué sentirías al enfrentarte a la persona tranquilamente y decirle cómo te sientes y qué te gustaría que ocurriera? ¿Puedes cambiar? Una parte de ti le heredas, pero seguro que concuerdas en que cualidades como tener poca paciencia o la timidez son conductas aprendidas en los rasgos heredados e inalterables. La mayor parte de nuestra personalidad la conforman hábitos aprendidos que vamos desarrollando en la vida. Son los guiones de vidas. Algunos ejemplos son Soy impaciente. Soy tímido. Odio dar charlas. Siempre se me ocurre qué decir cuando es demasiado tarde. También puedes tener guiones positivos como Sé trabajar bajo presión. Me encanta dar charlas. Me gusta conocer gente. Cualquier afirmación que empiece con No puedo evitar o Siempre hago o Soy horrible haciendo o Se me da bien es un guión de vida y puede cambiarse. Los guiones se refuerzan con el tiempo porque las creencias conducen a pensamientos y conductas que hacen que ocurran las cosas y esto refuerza tus creencias. Yo sé que soy impaciente. Tengo 50 años de experiencia moviéndome nervioso en las colas y esta creencia determina mi conducta lo que me da más pruebas de que soy así. Cambiarte significa cambiar tus conductas pero idealmente también tus pensamientos y creencias sobre ti mismo. ¿Se puede hacer esto? La respuesta es sí. Puedes hacerlo cambiando la conversación que mantienes contigo mismo. Las palabras que te dices en la cabeza. Tu subconsciente escucha todo lo que tienes para decirte. Por cierto, ¿tienes una voz en la cabeza? Eso es bueno. Espero que no tengas dos que discuten entre ellas. La mayoría tenemos una que es tu mente consciente. El oyente también está en tu cabeza y es tu subconsciente que actúa según lo que le digas. Es un poco escalofriante. Si te dices cuando de esta presentación todo va a salir fatal, tu subconsciente lo escuchará, actuará y todo saldrá fatal. Si cambias tu conversación y usas afirmaciones positivas, tu subconsciente las escuchará y poco a poco te creerá hasta que el nuevo estado se haga realidad. Si te dices me encanta dar charlas, estoy deseando dar la próxima conferencia al principio te resultará raro. Sentirás lo que se llama disonancia cognitiva que consiste en afirmar conscientemente que te encanta dar charlas y que tu subconsciente responda ¿Qué? Nunca había oído eso. Pero después de un tiempo empezará a aceptarlo. Tu subconsciente empieza a pensar que algo ha cambiado y que de verdad estás deseando dar esa charla. Y el barco de 50 años de experiencia y pruebas empieza a girar lentamente. Sigue impulsándolo cada día con pensamientos positivos y podrás cambiar cualquier cosa. Solo te llevará un mes. Increíble, ¿verdad? ¿Cuál es el guión negativo de tu vida que te gustaría cambiar? ¿Qué aspecto de tu personalidad y conducta te gustaría cambiar? Diseña un guión nuevo y empieza a repetírtelo cada día hasta que forme parte de ti. Hablemos de las emociones negativas. ¿Te gustaría deshacerte de ellas? La preocupación, el miedo, el enfado, el odio, los celos, el arrepentimiento, la culpa, la impaciencia, la vergüenza y el remordimiento. Claro que querrías. Algunos tienen emociones negativas a las que se quieren aferrar. Te dejo que mantengas tus favoritas si quieres. ¿Por qué ibas a querer? Para deshacerte de las emociones negativas, el primer paso es asumir la responsabilidad. Darte cuenta de que eres responsable de la mayoría de las situaciones en las que estás y de cómo las manejas. Los hechos que más nos enfadan son los que sabemos que son nuestra culpa. Veamos otra emoción, la preocupación. Cuando entendemos que tenemos que asumir la responsabilidad del resultado en vez de preocuparnos por él, podemos empezar a planear y trabajar y la preocupación se reducirá. La responsabilidad se conecta con cualquier emoción negativa, los celos, el remordimiento, el arrepentimiento, y la culpa. Pero cuando más lo pienso, más convencido estoy de que es verdad. Eres responsable incluso de elegir las emociones negativas. ¿Eres consciente de que tú eliges las emociones negativas? Puede que te parezca que brotan de ti automáticamente, pero piénsalo, quizás eres el responsable de elegirlas. ¿Elegiste enfadarte? Es decir, ¿podrías elegir no enfadarte? Claro que sí. Entonces, ¿por qué elegir una emoción negativa como el enfado o la culpa? Porque pensamos que tienen ventajas. Pensamos que obtendremos algo que en realidad no obtendremos. vamos a fijarnos en la ira y la culpa y sus falsas ventajas. ¿Cuál podría ser la ventaja de enfadarte? Yo veo dos. Una es que nos hace más fuertes. Pero si lo piensas, ¿te haces más fuerte si te enfadas? Si te enfadas, ¿es más probable que consigas lo que quieres? No. La otra ventaja es sentir que nos desahogamos y que después nos sentiremos mejor. Pero en realidad, ¿te sientes mejor cuando te enfadas? Probablemente no. Cuando te das cuenta de que enfadarte no te hace más fuerte ni te hace sentir mejor, puedes decidir no elegir el enfado. Veamos la culpa. ¿Cuáles son las ventajas de sentirnos culpables? Hay dos. Una es que sentirte culpable hace que sientas que eres una mejor persona. Aunque hayas hecho algo malo, al menos eres una buena persona. Pero por otro lado, ¿la culpa te hace una buena persona después de haber hecho algo malo? Pues no. Has hecho algo malo. La otra ventaja que puedes apreciar es que impedirá que vuelvas a hacer algo malo. Pero en realidad, ¿tienes esa ventaja? Pues no. Creo que la culpa casi te da permiso de seguir haciendo algo malo. Al menos te sientes mal cada vez que lo haces. Así es que la culpa hace que sea más posible que sigas portándote mal. Cuando te das cuenta de que eliges estas emociones y que las ventajas que aprecias son falsas, puedes empezar a elegir no tenerlas. ¿Cómo sería una vida sin culpa? ¿Sería positivo deshacerse de la culpa? Hay dos opciones para una vida libre de culpa. Una sería ser un ángel, ser perfecto, nunca portarse mal, algo imposible, al menos para mí. La otra opción es ser un demonio, comportarse mal todo el tiempo y que te dé igual. Creo que concordamos en que es una opción inaceptable. Pero por supuesto, hay una combinación de estas dos opciones. Podría ser una mezcla de la opción del ángel y la del demonio. Esto funcionaría. Por ejemplo, si el gato del vecino entra a mi jardín e intenta comerse al pez de mi estanque, podré echarle agua con la manguera, pero si lo hiciera me sentiría mal. Me sentiría culpable. Así es que esta vez elegiré ser un ángel y no lo haré. Cuando dudo si comer un segundo postre, creo que voy a optar por la opción del demonio y hacerlo. Si en la vida tengo una combinación de lecciones de ángel y de demonio, puedo vivir una vida libre de culpa. La respuesta a deshacerse de la culpa es cambiar lo que haces, que es la opción del ángel, o cambiar lo que te dices, que es la opción del demonio, y hacer desaparecer la culpa. Ocurre lo mismo con las emociones negativas. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es la ventaja que crees que obtienes de ella? ¿Es una ventaja poco natural? Sí. Decide no tener más esa emoción negativa. Hablemos de cómo lidiar con el menosprecio de cada día. Cuando alguien te menosprecia verbalmente, es una forma de agresión. La mayoría de las agresiones no son físicas, sino verbales, y la tentación es responder agresivamente o ser sumisos y no hacer nada. Pero la mejor opción es afrontarlo asertivamente. Es la que te dará el mejor resultado. Algunos ejemplos de menosprecio podrían ser acciones como que te estereotipen, que actúen condescendientemente, que interfieran con tu trabajo, que ignoren lo que has dicho, y que sugieran que tienes la culpa de algo o que no trabajas bien sin decirlo claramente. También usar palabras como estúpido, inútil, o esa fue una decisión absurda, son tipos de menosprecio cotidianos. Para lidiar con estos tipos de agresión verbal, tienes primero que reconocer que es una agresión. Segundo, darte cuenta de que puede que no provenga de una mala persona. Quizá no sabe que tiene un hábito antisocial, como interrumpir o quizás tiene un mal día. Pero, tercero, decide que no vas a ser sumiso y aceptarlo. Tampoco vas a responder agresivamente. Cuarto, mantén la calma y habla tranquilamente. Aunque decidas decirle a alguien que estás molesto por lo que ha dicho, hazlo sosegadamente. El número cinco consiste en decirle cómo te sientes y qué te gustaría que hiciera la próxima vez. Veremos cómo hacerlo más adelante. Al mantener la calma y ser amables, nos sentimos bien. ¿No lo crees? Ser amable con alguien horrible te da una sensación de control y después se disculpará contigo. Analiza qué tipo de menosprecio vives en el trabajo y medita tu respuesta. Imagínate tranquilo diciendo que, por ejemplo, no te gusta que te interrumpan y te gustaría acabar de exponer tu argumento. O cuando te digan, eso es típico de los técnicos, que te gustaría tener la oportunidad de mostrar que tu plan es bueno. Piensa cómo vas a decir lo que sientes y qué quieres que hagan en el futuro. Veamos una técnica muy útil llamada banco de niebla. Si te atacan verbalmente, por ejemplo, si alguien entra a tu oficina diciendo, no puedo creer que hayas hecho esto, eres un inútil, puedes ganar tiempo con el banco de niebla. Es una técnica donde sedes parcialmente. Puedes decir algo como, acepto que podría mejorar en esa área. Sí, la reunión debería haber ido mejor. O, siempre se puede mejorar. Lo bueno del banco de niebla es que la otra persona ya no tiene un objetivo que atacar. Aceptas que puede que tenga razón, pero sin aceptar que te equivocas. Si no admites ninguna culpa, continuará atacándote. Y si sedes del todo, se irá con una acusación injusta, pero si le das la razón parcialmente, no le quedará nada para atacar. El banco de niebla no es una solución completa, pero es una gran forma de diluir un ataque repentino y te da tiempo para prepararte para el contraataque. ¿Se te ocurre algún ejemplo donde te hayan atacado verbalmente por sorpresa y cuál podría haber sido una buena frase? Tela preparada para la próxima vez. El banco de niebla es la primera de una serie de técnicas que vamos a ver. Una técnica asertiva muy útil es la indiferencia. Entre el estímulo y la respuesta, hay un pequeño momento para decidir cómo reaccionar. Es igual que cuando eliges no tener emociones negativas. Puedes controlar qué decide hacer cuando lidias con alguien agresivo. Pregúntate si el problema es suyo o tuyo. Quizás lo que haces está bien y eres tú el que tiene el problema. Por ejemplo, que un vecino toque un instrumento. Tal vez no es tarde y tiene derecho a divertirse. ¿Te afecta mucho? La persona que te irrita cuando durante la reunión lee los mensajes de su celular. ¿Te afecta mucho? ¿Importa? ¿Vale la pena hacer algo? Quizás el problema está en tu cabeza. Esta es la primera pregunta de la indiferencia. ¿Vale la pena involucrarse? Otro ejemplo. Un vecino siempre venía a mi casa y la criticaba. He visto que tienes nuevas ventanas, Chris. ¿Cuáles has puesto? Ah, las de plástico. Yo no lo hubiera hecho, pero es tu decisión. me molestaba mucho. Pero su comportamiento era su problema, no mío. Así que era mejor callar y reír en vez de irritarme. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu objetivo en esta situación y cuál es la mejor forma de conseguirlo? Cuando sepas lo que quieres conseguir, actúa tranquilamente para lograrlo. Yo tocaba en una banda y teníamos un bajista de habilidades cuestionables. El guitarrista siempre lo criticaba por detrás. ¿Escucharon cómo tocó la canción? ¡Horrible! Y mi pregunta era siempre, ¿qué quieres hacer? ¿Crees que deberíamos decírselo? ¿Que los acordes sean más bajos? ¿Quieres sustituirlo? El guitarrista nunca tenía respuesta. Prefería pasar el tiempo quejándose sin un objetivo claro para llevar a la práctica. ¿Eres imparcial? ¿Reaccionas con cosas que no valen la pena o que no se cumplirán? ¿Qué puedes ignorar? ¿En las situaciones que quieres cambiar, tienes objetivos claros y viables? ¿Hay situaciones que te molestan pero aún no sabes qué hacer? Reflexiona sobre estas preguntas. La siguiente técnica es la de las preguntas. Puede que el otro tenga razón. Si alguien te dice, el informe que has escrito no valía para nada, pregúntale, ¿qué es lo que no te gusta? Tendemos evitar las situaciones donde nos critican, pero o tienen razón y podemos aprender algo o se equivocan y puedes decidir si vale la pena defenderte o aplicar el banco de niebla y dejarlo con algo como... Sí, podría ser mejor. A veces no tiene sentido involucrarse. Hay una técnica genial para descubrir cuál es el verdadero problema de alguien. Se llama pelar la cebolla. Tienes que decir, aparte de eso, aparte del error de numeración de páginas, ¿qué te parece el trabajo? Y puede que te diga, aparte de eso, el informe estaba bien. Pero si añade otra cosa que no le gustaba, significa que la primera no era el verdadero motivo. Continúa diciendo, aparte de esas cosas, el informe estaba bien. Y cuando por fin diga, eso era todo, sabrás los verdaderos motivos. Muchas veces el último motivo es el más importante. ¿Por qué no se dice primero? Muchas veces la gente tiene miedo de que si se empieza por el verdadero motivo, puedas resolverlo de alguna forma. Esto se aplica a cuando te dicen no. Supongamos que le comentas a alguien, me gustaría usar este nuevo sistema de computadoras y te responde, mejor no. Entonces pregunta por qué y te dice, la pantalla me da dolor de cabeza. En vez de lidiar con esa razón, pregunta, aparte de eso, ¿hay algún otro motivo para no usarlo? Supongamos que sigue, también me parece que los menús son confusos. Podrías decir, algo más aparte de eso, si responde no, eso era todo. Sabes que los menús son la razón principal, no la pantalla. Muchas veces no se empieza por la verdadera razón, así es que tienes que pelar la cebolla para encontrar el problema principal. Cuando lo encuentres, puedes pasar a otro tipo de preguntas. El primer tipo es la pregunta para debilitar. Este funciona conmigo. Si alguien me dice que no tengo razón, no lo creo. Pero si me pregunta cómo sé que tengo razón, no sé qué decir. Preguntar para debilitar es muy sutil pero muy eficaz. El segundo tipo de preguntas es la pregunta para persuadir. Supón que quieres persuadir a alguien para que deje de fumar. Si solo dices deberías dejar de fumar, no va a funcionar. Te va a decir no, soy adicto, no quiero. Es mejor preguntar ¿nunca has pensado en dejar de fumar? Cuando pensaste en dejar de fumar, ¿cuál era tu motivación? Si te responde me gustaría jugar mejor al fútbol, di, ¿por qué es importante jugar al fútbol? Puede que diga quiero jugar con mis nietos, así es que puedes preguntarle sobre eso. Entonces sabrás cuál es su verdadera motivación. Es información importante para persuadirlo de que lo deje. Después puedes preguntar ¿cuál es el impedimento? ¿Por qué no lo deja? ¿Qué podría hacer para superar este impedimento? Estas preguntas te dan información muy útil de lo que piensa. Todo lo que dice es verdad para sí mismo. Si tú dices deberías dejarlo, no es acertado, pero si él mismo afirma debería dejarlo es una verdad para él. El tercer tipo de pregunta es la pregunta para discrepar. Supón que quieres convencer a alguien de que los coches diésel son mejores. Podrías comentar ¿conoce los datos de aceleración y ahorro de los coches diésel? Si existe una prueba de que los coches diésel son mejores, ¿estarías preparado para considerarlo? O creo que eres alguien abierto de miras para probar uno. Estas son preguntas para discrepar. ¿Has estado en una situación donde te encontraste con una barrera y podrías haberla pasado haciendo preguntas? Piensa en ocasiones donde pelar la cebolla hubiera sido una forma de descubrir lo que pensaba el otro. ¿Conoces a alguien que responda bien a este tipo de preguntas? Ya sea para debilitar, persuadir o discrepar. Una gran técnica para lidiar con el lenguaje corporal agresivo es veo, interpreto. Tengo razón. Hablamos de un lenguaje corporal agresivo. Puede que el otro no diga nada en particular, pero que su lenguaje corporal indique que no está cómodo contigo. Tenemos que resaltar eso y descubrir el problema, pero de una forma no agresiva. Queremos aclararlo. Un ejemplo puede ser en una reunión donde mencionas al departamento de producción y alguien pone los ojos en blanco o mira a un compañero. Si crees que es inaceptable y quieres hablar de ello, puedes decir tranquilamente, Dave, veo que cada vez que nombro a producción haces gestos. Interpreto que no estás de acuerdo con nosotros. Tengo razón. Puedes hacerlo en la reunión o después en privado. Puedes decirle, en la reunión me dio la sensación de que cada vez que decía esto, yo percibía que hacía esto y lo interpreto así. Tengo razón. Eso no es agresivo, es ser explicativo. ¿Qué hará esa persona? Tiene solo dos opciones. Puede decir, lo siento, no era mi intención. Algunos simplemente tienen un lenguaje corporal desafortunado. La otra opción es que diga, en realidad sí, creo que el departamento de producción no hace bien su trabajo, se ha retrasado en los últimos tres proyectos y esto es lo que quiero. Podemos tener una conversación decente sobre cuál es el problema. Lo que hacemos es aclarar mediante esta pequeña técnica. ¿Tienes ejemplos recientes desde dónde podrías de dónde podrías haberla usado? ¿Hubo alguna situación en alguna reunión donde el lenguaje corporal de alguien fuera agresivo? ¿Hay alguien que siempre muestra un lenguaje corporal agresivo y puedas probar con él esta técnica? ¿Cómo podrás aplicarla? Vamos a ver cómo deberías comentar los procesos con la otra persona. Puedes comentar las palabras que usa o las emociones que muestra. En cuanto a las palabras, si describe una decisión como estúpida o absurda, podrías destacar esas palabras y decir, estoy de acuerdo en que la decisión podría haber sido mejor, pero es algo descortés decir que es absurda. Si es necesario, resalta la conducta y el estado emocional. Si alguien te grita, puedes decir, me estás gritando y molestas a los demás. ¿Es la mejor forma de resolver este problema? ¿Puedes venir a verme cuando estés más calmado? Con tranquilidad destaca su emoción y esto funciona porque muchas veces no somos conscientes de nuestra conducta. tenemos el piloto automático. Lo ideal es que diga, cierto, perdona. Si te dice, te puedo gritar si me da la gana, estoy muy enfadado. Tienes toda la razón si le dices, no voy a resolver esto contigo en este estado, hablemos en media hora. Puedes resaltar su conducta también para mostrar que le sigues el juego. Por ejemplo, un problema continuo que tengo es que cuando voy a un local e intento conseguir una reunión con el dueño, me dicen, no está aquí. Yo sospecho que está arriba y no quiere hablar. Entonces, lo mejor es comentar. He probado varias veces y parece que venir sin avisar no funciona. Puedes ayudarme y sugerirme la mejor forma de contactar con él. Resaltando el proceso, estás diciendo, te sigo el juego, no puedo seguir, tengo que encontrar otra forma. Pedir ayuda también funciona. Quizás hay gente de tu trabajo o de tu vida personal que se beneficiaría de que sacaras a la luz con calma sus palabras o sus conductas agresivas. Piensa en situaciones recientes donde podrías haberlo hecho para estar preparado cuando vuelva a ocurrir. En cualquier situación asertiva, puedes elegir entre dos niveles. Uno es lidiar con un caso concreto y si después de varias veces no funciona, puedes enfrentarte al hábito. Un ejemplo, mi hijo tiene un amigo que se queda en el sofá de su cuarto cada vez que salen de noche. No pide permiso, simplemente llega y se queda y está empezando a molestar a mi hijo. ¿Qué debería hacer? Debería probar primero con el caso aislado. Debería decir algo como no conviene que te quedes esta noche o ¿te importa si esta noche no te quedas? Si no necesitara, podría subir un nivel, referirse al hábito y decir algo como has venido varias veces sin habermelo preguntado y a veces me causa problemas. ¿Podemos decidir cuando comienza la noche cómo vas a irte a casa? Unas frases para resaltar hábitos como no me gusta qué o te has dado cuenta de que suele es. Otro ejemplo en el que se posponía lidiar con la situación uno de mis clientes era una empresa de ingeniería de motores donde había una mujer muy habladora que tenía el hábito de interrumpir. Entraba en una oficina, se sentaba y se ponía a hablar sin parar. Los empleados mueren eran lo suficientemente asertivos como para decirle no me gusta que vengas. Lo que hacían era llamarse entre ellos por teléfono. Si veían que un compañero tenía a la mujer en su oficina, lo llamaban. Este decía, si, lo siento, me tengo que ir. Se cubrían entre ellos. Ninguno se atrevía a decir, ¿te importaría no venir a interrumpir cuando estamos ocupados? ¿Era mejor para ella no decirle que hablaba demasiado? Muchos a corto plazo dirían que sí, pero a largo plazo le hubieran hecho un favor si se lo hubieran dicho. Todo esto pasaba a sus espaldas y era un poco humillante. Si tienes que decirle a alguien algo que no le gustará, como que interrumpe demasiado, échate la culpa. Di, es curioso que todos me interrumpan o algo así para conseguir el resultado que quieres. No hay problema en pedírselo y le estás haciendo un favor al igual que a sus compañeros. ¿Conoces a alguien a cuyos hábitos tendrías que enfrentarte? Quizás es el momento de dejar de comentar un caso aislado y enfrentarse al hábito. Hay una técnica de asertividad muy conocida llamada la técnica del disco rayado. No me convence del todo porque es aburrida, pero es muy efectiva, así es que deberías conocerla. Es una táctica que consiste en repetir una frase una y otra vez con el objetivo de enviar el mensaje al otro de que no te va a ganar. Por ejemplo, trabajas en un restaurante y alguien se queja de la comida después de haberla comido, entonces no era tan mala. Podrías decirle, nuestra política nos impide devolver el dinero cuando se ha comido todo el plato, pero la comida era asquerosa. Me temo que nuestra política nos impide devolver el dinero cuando ha comido todo. Y si dice, solo son 10 dólares que me tendrían que devolver, podrías decir, me temo que nuestra política nos impide devolvérselo si ha comido todo el plato. ¿Lo captas? Tu interlocutor verá que no puede hacer nada contigo. Es fácil de usar y muy eficaz. Es tentador intentar ser más listo y dar argumentos distintos cada vez, pero si lo haces, elegirá el más flojo. Y si lo refuta, no puedes decir, de acuerdo, me equivoqué con ese, pero, ¿y los otros argumentos? Por eso tienes que elegir un argumento fuerte como, no es nuestra política, y repetirlo. Es la técnica del visco rayado. A veces, si lidias con alguien persistente, es la única técnica asertiva que funcione. Un concepto útil de la asertividad es que nunca es demasiado tarde para retroceder. Muchas veces desearías haber dicho algo, pero perdiste la oportunidad. No pasa nada. Puedes regresar y hacerlo. Además, seguro que funciona mejor. Seguro que eres más fuerte si elaboras un plan y vuelves. Por ejemplo, supongamos que alguien te grita en su oficina y no sabes qué decir. Te sorprende y no haces nada. Podrías irte, pensar tus palabras, volver y decir, estuve pensando en cuando me gritaste y creo que fue descortés de tu parte. Quizás la próxima vez puedas hablarme tranquilamente en otro lugar y no delante de todo el mundo. Quizás alguien te insulta sutilmente o hace algo que te molesta. Siéntate tranquilamente, planea lo que vas a decir, elige un momento que te vaya bien y hazlo. Cuando alguien te ataca por primera vez, es un momento que le va bien a él y no a ti, pero así puedes elegir el tuyo. Ha pasado algo recientemente en lo que sigues pensando y por lo que sigues enfadado, siéntate, traza un plan y resuélvelo. ¿Cuáles son las palabras apropiadas para decirle a alguien algo que no le gustaría oír? Pedirle un momento a tu jefe, quejarte a tu vecino porque sus ruidos o su música no te dejan dormir. Decirle a alguien que la reunión fue muy mal, podría ser cualquier cosa, en el trabajo o en casa. ¿No sería fantástico que hubiera un proceso mágico de cuatro pasos para aplicar en cualquier situación? Pues existe, vamos a verlo. Pero ten en cuenta que no funciona siempre. No va a funcionar si el otro no tiene interés en mantener una buena relación contigo. pero en la mayoría de las situaciones laborales, a la otra persona le interesa que sea buena y lo mejor es usar este proceso. El proceso de cuatro pasos sigue el esquema de entiendo, creo, quiero. ¿Te parece bien? Primero debes comprender la postura del otro y mostrar que le entiendes. después explica qué crees tú. Lo tienes que hacer tranquilamente y decir cómo te sientes. La tercera parte consiste en explicar qué quieres extraer de la situación. Esto deberías planearlo de antemano. El cuarto paso es preguntar ¿te parece bien? ¿te parece razonable? ¿podrías hacer eso por mí? Vamos a ver un ejemplo y después explicaré por qué es importante. Suponte que alguien te interrumpe cuando estás ocupado en el trabajo. Podrías decir ¡Vete! ¡Estoy ocupado! Pero eso es muy agresivo. Una respuesta más agradable y asertiva utilizaré el proceso de cuatro pasos. Entiendo que esto es urgente y por qué lo necesitas, pero ahora mismo me siento estresado con este informe que tengo que acabar antes de comer. Quizás podamos hablar mañana por la tarde. ¿Te parece bien? Si sigues el proceso de cuatro pasos sabrás qué decir. ¿Por qué están en ese orden? Los pasos dos y tres son más agresivos que los demás. Los pasos de creo y quiero. No quiero hablar contigo ahora. Podemos hablar después. Es agresivo si lo dices directamente, pero si lo cubres con los pasos uno y cuatro, lo entiendo, pero siento esto. Quiero esto. ¿Te parece bien? Es más agradable que los pasos dos y tres solos. Por eso están en ese orden y no debe saltarte ninguno o no será tan eficaz. Después del paso cuatro, el otro puede dar dos respuestas. Sí o no. ¿Qué pasa si dices sí y luego no lo hace? Lo siento, bajaré la música y después no lo hace. Pues podrás reclamarle que no ha mantenido su promesa. Puedes regresar y decir, ¿recuerdas la conversación de hace diez minutos en la que dijiste que bajarías la música? No lo has hecho. ¿Sería posible que lo hicieras? Cuando tienes un sí, es fácil volver y decir que no lo ha cumplido. Pero si dice que no, ahora no puedo, es mi fiesta, quiero música. ¿Qué puedes hacer? Si te dice que no, puedes darle la vuelta otra vez. Entiendo que es tu fiesta, muy bien, pero me molesta el ruido y lo único que quiero es que la bajes un poco. Estoy seguro de que puedes hacerlo. Usas el mismo proceso, pero reforzando las palabras, lo único que quiero. Si vas una segunda vez, es probable que funcione. Lo que te quiero enseñar es que no hace falta presionar al otro hasta que se someta. misión. Tenemos que buscar un compromiso para ambas partes. En eso consiste nuestros derechos. Tienes derechos, pero el otro tiene los suyos. Y a veces te encontrarás con alguien muy asertivo. ¿Y qué pasa si los dos han visto este video y conocen esas técnicas? Pues no pasa nada. Será una buena comunicación. Un ejemplo basado en un amigo. La mujer dice usando el proceso de cuatro pasos. Sé que no te gusta cocinar, pero me siento desatendida si no me cocinas. Me gustaría que de vez en cuando me cocinaras algo. ¿Te parece bien? El marido podría responder, entiendo por qué quieres que te cocine, pero me siento cansado cuando llego de trabajar y odio cocinar y solo quiero que tú cocines. Seguro que puedes hacerlo por mí. ¿Podrías? Entonces ella podría responder, entiendo por qué odias cocinar, pero me siento abandonada y solo querría alguna comida esporádica. ¿Podrías cocinar alguna vez? Podrían pasarse así horas, pero usando este proceso, los dos dicen lo que sienten y lo que quieren. Los dos le preguntan a la otra persona, ¿qué es mi punto de vista? Seguro que puedes llegar a un compromiso y que él cocine de vez en cuando, quizá una vez por semana, o compre la comida o algo así. Esta técnica podría salvar un matrimonio. Este es el proceso de cuatro pasos. Entiendo, creo, quiero. ¿Te parece bien? Piensa en cuál de las partes sueles olvidar. Quizá no siempre dices cómo te sientes o lo que quieres o no acabas preguntando si le parece razonable. Practica cada paso hasta que sepas usar los cuatro de manera fluida. Piensa también en una situación difícil donde podría haber funcionado y qué podrías haber dicho en cada paso y estarás preparado para la próxima ocasión. Hemos visto que es la asertividad y algunas técnicas que puedes usar, como mi proceso de cuatro pasos. Dejar de comentar los casos esporádicos para referirnos al hábito general. Veo. Interpreto. Tengo razón. Optar por la indiferencia y comentar el proceso. El próximo paso es que pruebes estas técnicas. Elige a tu compañero más difícil y planea cómo vas a usar este material para lidiar mejor con él. También puedes contactar conmigo. Puedes seguir mi blog chriscrofttraining.co.uk Recibir mi consejo mensual en freemanagementtips.co.uk y conectar conmigo en LinkedIn. Ha sido un placer tenerte en este curso. Te deseo suerte aplicando estas técnicas y con tus resultados.